Sean bienvenidos a quees.com, donde puedes conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Sandra y te acompañaré en este video. En el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar con perros bravos. Pero antes te invito a visitar nuestra página web que está aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con perros bravos? Atacan o muerden. A menudo soñar con perros bravos puede ser una señal de alerta. Ya que el comportamiento del animal puede revelar información importante de lo que está sucediendo o sucederá en nuestra vida. Si te han atacado o mordido en el sueño es necesario prestar atención a los detalles. Ya que estos pueden proporcionar pistas sobre tus relaciones personales o románticas. Por otro lado, si has soñado con varios perros, esto podría indicar un sentido de protección y un ambiente más amigable en tu vida. Es importante tener en cuenta que estos significados no están respaldados por la ciencia de la psicología. Pero pueden ayudarnos a interpretar nuestros sueños y encontrar pistas sobre lo que nuestro subconsciente trata de comunicarnos. Si sueñas con perros agresivos, puede indicar conflictos internos que te están abrumando. Si solo uno o dos perros te persiguen de forma amenazante, es posible que indique que se avecinan dificultades y debes prepararte para enfrentarlas. Si se trata de varios perros agresivos que se atacan entre sí, pero no te lastiman, puede ser una señal de que es momento de reflexionar sobre el miedo que sientes ante la posibilidad de salir de tu zona de confort. Si durante el sueño los perros te rodean y quieren morderte, significa que debes hacer una pausa en tus actividades para analizar tus decisiones y acciones. También puede ser una señal de que estás enfrentando cambios o desafíos y las mordeduras representan la dificultad de superarlos. Otra posibilidad es que los perros representan traición o conflictos en tus relaciones personales o profesionales. Asimismo, si te atacan es probable que estés en una situación en la que varias personas tienen malas intenciones hacia ti. Si están amarrados en el patio de una casa, puede ser interpretado como una señal de que algo en tu vida se ha estancado. Si no queremos ver nuestras esperanzas desvanecerse, es importante que reflexionemos sobre nuestras metas y expectativas. Observar perros atacándote o persiguiéndote es una experiencia muy diferente a presenciar animales peleando entre sí. Este último acto es una metáfora de las divisiones que pueden existir en tu familia y que podrían afectarte emocionalmente. Si esta situación te parece difícil de controlar, deberías considerar buscar ayuda psicológica. Es un tanto desconcertante observar animales agresivos como los gatos y los perros que muerden. Sin embargo, si por alguna razón resultan heridos, tú o algún niño, esto puede ser considerado como un presagio positivo, ya que la vida te traerá un beneficio o cambio del trato injusto recibido. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartir con nosotros para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Un saludo y adiós.